Les contamos más sobre un hecho lamentable ocurrido durante el fin de semana en Coronel Vidal que generó la muerte de un joven atacado por otros dos chicos a la salida de un bar o de un boliche. Las imágenes que nos acompañan tienen que ver con una movilización masiva, muy numerosa, por las calles de Coronel Vidal exigiendo el esclarecimiento completo, pero también tratando de que la policía se hiciera responsable de su inacción en la cuestión preventiva, en materia preventiva para evitar justamente que este hecho ocurriera. Finalmente el joven Tomás Bereciarte falleció como consecuencia del uso de un arma blanca. De otros dos jóvenes, uno de 24 y otro de 14 años que ya están detenidos, pero las novedades por este caso son las que estamos poniendo en nuestro título. Fue relevado el jefe de policía de Coronel Vidal después de este reclamo popular. Darío Valles y el intendente Jorge Paredi se reunieron y después de mantener este encuentro el jefe comunal determinó la salida de la fuerza del jefe policial de Marchiguita, Darío Valles. Esa es correctamente la pronunciación de su apellido. La población de Vidal y de Vigoratá había reclamado con esta movilización que se esclareciera la tarea de la policía. Y como respuesta el intendente decidió cambiar, sacar de su cargo al titular de la jefatura policial de esa vecina ciudad. Habrá más novedades porque los dos jóvenes acusados, sospechosos, están detenidos y ahora habrá que avanzar en el proceso para determinar el grado de participación. En su responsabilidad se habla de una tercera persona también en ese luctuoso hecho. Nosotros nos encontramos con más información enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!